Y ya tenemos los ganadores de los 10 bonos, cada uno por valor de 100 mil pesos de los almacenes La Media Naranja. Los felices ganadores son Kelly Ramírez, Rosa María Llano, Natalia Vélez Osorio, Blanca Toro, Claudia Patricia Pino, Adriana Vélez, Nubiola Ocampo, Ángela Villegas, María Eugenia Vélez, Frank Ramírez. Desde las 10 de la mañana del día lunes en el almacén La Media Naranja de Cundinamarca se acercan con su cédula y así de fácil. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de regalos que se van a poder llevar con este bono de 100 mil pesos. Y ustedes a seguir participando porque los almacenes La Media Naranja por cada 40 mil pesos en compras usted puede participar del sorteo de un Renault Duster la próxima semana. Así que tiene que comprar, ver cómo su plata sí le rinde y estrenar en diciembre gracias a los almacenes La Media Naranja. ¡Suscríbete al canal!